Es un sueño de hace muchos años. Nosotros hace más de 10 años que estamos todos los años proyectando esta obra de arquitectura. Tuvimos muchísimas reuniones, todos los años nos sentábamos a ver esta obra. Tuvimos muchísimas discusiones, dónde poner una habitación, dónde poner la otra. La verdad que era algo muy intenso y la verdad que jamás aparecía nada en el presupuesto de la provincia. Y la verdad que por eso también yo tengo que agradecerle al interés que puso la ministra y a la decisión política del gobernador, a las ministras, digamos, porque la verdad que el apoyo que nos han dado para poder cumplir esta obra y que esta obra sea, porque en sí no va a ser para el hospital, va a ser para la gente. O sea, lo que a nosotros nos interesa es que la gente pueda ser atendida porque es para ellos. O sea, nosotros vamos a trabajar en el hospital, pero esta obra es para la gente. Y uno ve cómo comenzó todo, es más, Diego Estivo se va a acordar, cómo empezamos a hacer oncología, por ejemplo. Empezamos con tumores sólidos, con los pacientes con tumores sólidos y no nos atrevíamos o no podíamos porque quizás no teníamos el espacio físico para los otros tumores muy importantes de la pediatría que son los líquidos. Son los tumores como la leucemia, los linfomas, todo. Y no los podíamos hacer. Hasta que fuimos evolucionando y por ahí a veces usando el ingenio encontramos un lugar donde colocar oncología, donde comenzar a hacer otro tipo de tumores, un lugar especial porque estos chicos necesitan un lugar especial. Y seguimos avanzando. Pero la verdad que el hecho de hacer un sector como este para oncohematología es un impulso enorme para toda la provincia. Hay muchos pacientes que antes sufrían el desarrollo.